bueno chicos cómo están espero que estén súper bien en este nuevo vídeo te quiero enseñar otro cierre de venta recordemos que día tras día les estaré enseñando los cierres como los estoy realizando con el material de la capacitación vip que se los dejo en la descripción de este vídeo bueno acá el señor david felipe me contacta a las 3 y 17 de la tarde el día de ayer y les llega el mensaje de bienvenida y felipe me responde con su nombre y la ciudad donde me escribe le respondo el texto con el audio de presentación recordemos que todo este material está en la capacitación el david felipe dice sí claro quiero entrar al negocio quiero más información a las 8 de la noche si seguramente viendo mis estados de whatsapp se animó a continuar con la información cierto entonces le envío el siguiente texto acompañado de los vídeos de presentación recordemos que este material está actualizado y lo van a encontrar directamente en la capacitación por acá le envío el siguiente texto después de los vídeos recuerden enviarlo en el orden que está acá en los cierres de venta van a encontrar esa información tal cual acá me dice amigo buenas noches dos horas después más o menos me dice amigo buenas noches hay un cupo disponible esto porque yo puse un estado diciendo que me quedaba un cupo para ser parte de la compañía entonces recordemos que los estados son importantes el tema de los estados es muy pero muy valioso muchachos hay personas que bueno no agregan a las personas que tienen foto de perfil cierto david felipe no tiene foto de perfil pero ustedes agreguen a todas las personas no importa si no tienen foto de perfil porque he notado que muchos líderes no agregan a esos contactos yo si los agregó yo si los agregó a todos entonces bueno acá le envío un audio le vamos a el audio ya escucharon el audio y claramente se le informa de que hay que hacer la inversión cierto david felipe dice sí por favor para hacer la activación inmediatamente david felipe me hace la transferencia por una que se le envía los pasos de ingreso y registro recuerden seguirme en mi canal recuerda suscribirte activar la campana de notificaciones porque les estaré mostrando todos los cierres de venta de las ventas que realice listo recordemos que hay que hacer el proceso de activación le decimos a la persona que se registre le enviamos el vídeo de cómo subir el comprobante de pago luego le enviamos la capacitación entonces es importante hacer este proceso chicos y espero les haya servido feliz día chao chao